Para que usted vea que uno no tiene que salir a buscar nada, porque hay cosas que están para ti y te encuentran. Yo me encontré con la voz de Joaquín. Un día yo te decía, ¿de dónde que sale esa voz? Yo no soy habitué de Seagr Club, para nada. Pero, bueno, justo, a lo mejor tú debes saber quién es, se casaba el coronel Canaan. Bueno, se casó ayer el coronel Canaan. Nos juntamos con el coronel Canaan y su entonces novia, Fanny. Ese día nos invitó y yo decía, ¿pero de dónde es que sale esa voz? ¿De dónde es que sale esa voz? Porque está dispuesto el escenario de una manera muy particular. Entonces yo dije, ¿pero qué voz tiene esa gente? Lo que yo menos me imaginaba era que ibas a venir aquí. Y de repente cuando te oigo hablando, digo, pero espérate, esta voz ya la conozco. Yo conozco esa voz. ¿De dónde es que tú eres, Joaquín? Yo soy Franco Macorizano y resido en Santiago de los Caballeros. Ok. Gracias por ese halago. El placer y el honor es mío, Soyla. Compartir contigo, de verdad que te admiro mucho. Gracias. Eres un ejemplo a seguir para todas las damas de nuestro país. De verdad que complacidísimo. Gracias. ¿Tú cómo comenzaste esta carrera, Joaquín? Sucede que mi padre, coleccionista de vieja música. Macoriz tiene grandes voces. El Chino Joa es una de esas grandes voces. El Chino Joa es una de esas grandes voces. Adalgiza, Pantaleón. Adalgiza, Diomaris. ¿Diomaris? Diomaris también. Y otros grandes. Henry Hierro también. También es de Macoriz. Jaqueline Esteve, Macorizana. Jaqueline, Jackie Núñez. O sea, es que hay grandes voces. Claro, claro. Figuras. Como te contaba, mi padre fue un coleccionista que también formó parte de un trío que se llamó Los Panchitos, en los 50, 60. En el que formó parte Jackie Núñez y Tomás Fernández. Eran tres. Crecí en ese ambiente. A la edad de cuatro años, canté a Madrigal y fue grabada en un río to río por mi padre. Aún conservo esa grabación. Es mi pasión, es mi todo, el cantar. ¿Tú eres solo cantante? ¿O la universidad tuvo que jalarte primero para que estudiara algo? No, no. Ahora mismo estoy de tiempo completo en la música. La ventaja de tener un papá artista permite que tú te dediques solamente a la música. Así es. Pero me encanta el arte en sus ramas. También soy pintor. Hago varias obras de diferentes estilos. ¿Cómo tú llegaste a Cigar Club? Llegué porque... ¿Por casting? ¿Cómo fue? Canté en el cumpleaños de Carlos Fuentes. Y él me vio en su casa. ¿Cómo llegaste a ese cumpleaños? Es un poco para conocer. ¿Cómo sales? Tu saco se riega. A medida que tú vas cantando, no se necesita mucha promoción más allá de la persona que te escucha. La persona que te escucha va pasando, mira, escuché a fulano, me gustó y así, así. Gracias a Dios que tengo esa virtud de que donde canto dejo huellas y son huellas buenas. Y creo que por esa razón he ido calando poco a poco. O sea, tú llegaste donde Carlos Fuentes. Y de ahí, entonces, parece que él habló con Cirito, que es la persona encargada del Cigar Club. Y mira, conocí a este muchacho que canto muy bien. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Cigar Club? Tres años. ¿Tres años? ¿Todos los días? Viernes. Los viernes. Primero comenzamos lunes. Luego pasamos a los viernes. Y ahora, ¿dónde estás? Ahora estoy de manera exclusiva para todo el Cibao, solamente en el área norte, en Alta Vista Restaurante. ¿Y cantas cuántos días? Viernes. Todos los viernes. ¿Pero hay que llegar en helicóptero para allá? Sí. ¿Si no hay helicóptero no se puede ir? Y hay un servicio aéreo. ¿Si no hay helicóptero no se puede ir a Alta Vista? No, 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 sí, 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 claro, puedo decir, hay una buena carretera, bien señalizada. Y con este frito debe ser como una chulería. ¿A qué hora tú cantas ahí? Yo comienzo a cantar a eso de las nueve puntos de la noche. Una pregunta. Y el que se da un atraso de mar, ¿cómo se hace? ¿Lo dejan durmiendo ahí? Hay un proyecto, no sé en qué tiempo ya. O sea, hay un proyecto que tiene el restaurante de un hotel, no sé en qué tiempo ya se va a habilitar. Pero claro, porque el que se da un atraso con esa motuña, ¿cómo baja de ahí? ¿Cómo puede bajar de ahí? Ya lo sabe. Entonces tú estás ahí. Los viernes. Estás los viernes. Todos los viernes. Viernes en la noche. Señores, es que este hombre hay que ir a escucharlo. Este hombre hay que ir a escucharlo. Para que me escuchen, el pueblo, o sea, a Santo Domingo completito. Yo estaré el sábado 16 de este mes en Cinema Café. ¿Tú vienes a cantar para Cinema Café? ¿Tú vienes a cantar para Cinema Café? Para Cinema Café. El sábado 16 de este mes en Cinema Café. Pero tú no cantas en boda y cosas de esas, Joaquín. Sí, sí, claro. ¿Qué tú cantas? Porque yo me imagino que, bueno, esto es una, esto es una, cojan esta pifia. Si usted quiere como levantarse a alguien que se le ha como resistido, consígate este tipo, consígase este tipo. ¿Para una serenata? No tiene que darle una serenata. No, no hay que darle serenata. No, no hay que darle serenata, sorprendanla. Sorprendanla. Tú debes ser un palo. ¿Tú sabes para qué? Para propuestas de matrimonio. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque a mí me contratan mucho. ¿Para propuestas de matrimonio? Cuéntame, ¿cómo son? No, yo voy a la casa. O sea, todo depende cómo se dé la circunstancia. Hay veces que la persona lleva a su pareja, el macho en este caso, al lugar donde yo estoy cantando. Me dan el anillo y todo, para que yo se lo pase a él. O sea, es un show. Un esquema. No, pero lo chulo debe ser como que este hombre aparezca cantándole la canción favorita de esa mujer. O donde esté. Donde esté. Tú te imaginas que le llegue, coja la idea, ¿eh? Cójala. Al salón de belleza. Al salón de belleza. Claro. Denle el chance, por lo menos, de que te arregla. Que se quite los rolos. O sea, no la vayan a hacer así. Pero en el salón de belleza, un sábado, un salón repleto, que este tipo te cante tu canción favorita, para entregarte el anillo. Pero eso debe ser como de tirapiedra. Un show, un show. Qué chulo. Entonces, tú estás el 16. El 16 en Cinema Café. Así que ya saben, todos invitados allá. ¿Y cómo te dejaron salir de Alta Vista para eso? No, porque es sábado. Y como no es en la zona norte, como es en Santo Domingo. Ok, tú puedes. Una cosa, Joaquín. ¿Qué tipo de música es el que te gusta? Yo, mi fuerte, fuerte es el bolero y la música romántica. Pero, de gustarme, me gusta toda buena música. ¿Ritmo tropicales no? Exacto, claro. ¿También? Claro, sí. Yo hago merengue, salsa, son de todo un poco. Tú debes un palo con esa salsa romántica. Ya lo sabes. Tú debes un palo con salsa. ¿Tú sabes de quién? Con salsa de Paquito Guzmán. Uy, tú debes un palo con salsa de Paquito Guzmán. Me encantaría escuchar. Mira, la ida a Cinema Café, regálame eso, ¿quieres? Claro que sí. Un temita de Paquito Guzmán. Pero con gusto. Un temita de Paquito Guzmán. Te lo prometo. Estoy ahí, nos vemos ahí. ¿Cuál es el que te gusta? Ay, Cinco Rosas. ¿Con Cinco Rosas? Son Cinco Noches, ¿no? Cinco Noches, Cinco Noches. Excelente, yo te la monto. Cinco Noches. Y hay una salsa, mi salsa favorita, favorita, favorita. Es de Tito Rojas, se llama Señora de Madrugada. Señora de Madrugada. Mi salsa, mi salsa. ¿Tú nunca oído Señora de Madrugada? Claro que sí, Señora de Madrugada. Eso es pa' matarse. Eso es pa' matarse. Entonces, me lo debe. No, ya, es un hecho ya. Nos juntamos ahí, entonces. Déjame hablar con Fanny y con Canán para que nos juntemos el sábado 16. Sábado 16 de diciembre. Que es el sábado de la semana próxima. Ya lo sabes. En Cinema Café. ¿A qué hora? De las nueve en adelante. Yo voy hasta ahí, entonces. Ya lo sabes. Me encanta que hayas venido a visitarme. Gracias a ti por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Por la invitación. Cuando consiga los cuartos para pagar el ticket del helicóptero, te voy a dejar esta vista. Excelente. Mientras tanto tendré que hacerlo aquí en Cinema Café. Soyla, muchísimas gracias. A ti, cariño. A ti. Un gran placer. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Bienvenido. Hay que darle. Mira, ustedes saben lo que yo he dicho. Yo no estoy de acuerdo con que se apoya. Muy bien, muchas gracias. No estoy de acuerdo con apoyar el arte. A mí no me gusta la expresión de, hay que apoyar lo nuestro. No. Yo creo que hay que disfrutar lo nuestro, que no es lo mismo. No, 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 no. Entonces, la voz tuya, el talento tuyo no es para apoyarlo. El talento tuyo es para disfrutarlo. Gracias. No apoyo ni apoyo. Vamos a disfrutarlo. Gracias a ti. Nos vamos a publicidad. Reitero que afortunadamente no es un momentito, es mucho más de un momentito. Regresamos en breve y vamos a hablar, mira, a mí siempre me ha gustado el Nado Sincronizado y hay Nado Sincronizado y hay un evento de Nado Sincronizado este fin de semana. Vamos a hablar con su entrenadora para que nos dé un poco de información sobre esta disciplina acuática que es espectacular. Ya venimos.